El COVID sigue impactando al sector magisterial en el estado de Coahuila. El día de ayer despedimos al profesor José de Jesús Escareño Calderón. El COVID-19 sigue impactando al magisterio coahuilense y este lunes cobró la vida del profesor José de Jesús Escareño Calderón, estimado y reconocido docente que durante 27 años impartió las materias de autotrónica y gestión empresarial en el CONALEP Plantel II, ubicado en el fraccionamiento Miguel Hidalgo, al suroriente de Saltillo. A través de redes sociales, el director general del CONALEP en Coahuila, Alfio Vega de la Peña, compartió la condolencia a los familiares del docente y a la comunidad de dicho plantel, destacando en su mensaje que se trató de una excelente persona y un maestro comprometido con su colegio y con el crecimiento de sus alumnos como profesionales técnicos, como personas y como ciudadanos. Por su parte, el también maestro José Francisco Barajas Ramírez resaltó el trabajo del desaparecido educador, pero sobre todo que fue un maestro siempre comprometido con el desarrollo de sus alumnos, comentando que se trataba de un profesor que dejaba una importante huella en ellos, que seguramente fueron cientos y cientos a través de sus 27 años de servicio. Al profesor Escareño se le recuerda como uno de los docentes que contaba con el mayor número de cursos, talleres, diplomados y que no solo cumplía con las actualizaciones y certificaciones que exigía el sistema CONALEP, sino que siempre estaba agregando valor a su preparación para responder a los avances tecnológicos que requería su labor al frente del grupo. Egresado de bachiller técnico en la Escuela Preparatoria Industrial Álvaro Obregón de Monterrey y licenciado en Administración de Empresas por la Escuela Superior de Contaduría y Administración de Nueva Rosita, el profesor Escareño trabajó durante una década para Minerales Monclova en el Mineral de Palau, en la región carbonífera. Desde su llegada al CONALEP en 1993, combinó su actividad docente con diversas responsabilidades en la iniciativa privada como colaborador de productos laminados de saltillo y asesor de diferentes organismos del sector industrial. Descanse en paz el profesor José de Jesús Escareño Calderón.